Yo quería ser como Hakimi, yo quería ser como Hakimi Es una mentira Sí, oye Quiero hacer historias como si yo fuera el atán Jugando yo marco como si hace falta dos patas En una tarde tranquilo yo te monto una cuatro patas No me venda sueño como si tú fueras morrata Como Ronaldinho cuando jugaba con la lata Como Neymar Jr. te regate como bachata O si no que hacías una mano y otra una foto Tú tomas pastillas pa' ponerte como una moto Y la pie en la izquierda potencia como Yatibala Roberto Carlos Hago que dispara una bala Como el Kun Agüero Cuando un juego se lo instala Como William Corriendo a los panteras y la cola El balón del oro dice dáselo a Almora Soy como el Mbappe tío, es que estamos de moda Si te digo Mbappe, Mbappe, no es que yo más no pueda Si te digo Mbappe, Mbappe, no es que ninguno pueda Si te digo Mbappe, Mbappe, no hay defensa que tape Si te digo Mbappe, Mbappe, no hay norma que me cape Y la vejo fuerte como Guillermo Vanela Oye, corro como Sancho, no hay quijo, te camino es ancho El dinero plancho, el agujero es demasiado ancho Como Levan Dos, que aunque joven me llamarían Jara Me tomo la espalda, pero yo tengo la bala Oye, bueno, ah, oh, 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 oh Oh, 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 oh Ah, esos que usted escuchan a ti, esos los que me escuchan a mí ¿Cómo lo entiendes? No, 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 ni el gato Dice, si fuese de Italia Mbappe, diría Marco Geratti Si fuese Tim Mariano, un corte sin un espagueti Si te dicen Mora, ¿en qué metida te dicen gratis? Si te dicen Mora, cuida aunque no se ponga pati Jugando la Champions como si yo fuera Ronaldo Siempre con la mente como Cristiano y Ronaldo Me tienen envidia, pero que nunca ha sido guapo Es que encima fue o pero por el dinero guardo Ven y a mí me llama y dice que dije como Deco Me llama y dice que está rápido, un pase pa'l hueco Como maratona, haciéndole a todos los trucos Como los partidos, con la gente, con los chalecos Oye, y más red azules, con más mares, a ti ya fote Y no sé inglés, pero si supieses diría que jodas Y muerto a los suaves, de sol no tengo ni duda Oye, y sento a los Messi, cállate pichos pelotudas Oye, 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 cállate pichos pelotudas